En niños, además, el tema es distinto. Claro, nosotros tendríamos que utilizar modelos niño y ahí el tema ya es más complicado. Claro, no podéis, es la que es. Necesitas un montón de niños modelo. O sea, en niños, bueno, yo soy madre y en niños, o sea, tú compras así, te quiero decir, y se lo pones. O sea, no es tanto que le quede un poco así, con que sea su talla, le quede bien y el precio sea bueno. No es nada mentira, sí. Con lo que son los shooting con los niños, además. Nuestro fotógrafo nos odia con los shooting con los niños. Yo vuelvo un poco, hola, buenas tardes, vuelvo un poco al tema de los blogueros, porque es verdad que hay mucho humo. Y mi pregunta es, ya que la mayoría de los que parece que tienen más seguidores, que pueden dar más repercusión, hay que pagarles, o bueno, les puedes pagar con producto, pero al final te requieren cierto beneficio, es cómo se mide, ¿no? Fuera del tráfico que te pueden llevar a la tienda online o a la web, ¿cómo medimos la repercusión que nos da esa acción con bloggers, que tanto cuesta? Pues en nuestro caso, por ejemplo, te comento un poco. El tema de los bloggers, la blogosfera, ha llegado a un punto en el que no está auditado, como puede estar auditado una revista femenina que tú vas y haces inversión económica y tiene sus tarifas, pero sí que es verdad que es público el número de seguidores que tienen en el blog, suscritos a la newsletter, el número de seguidores que tienen en Facebook, el número de seguidores que tienen en Twitter, dependiendo de la acción que tú vayas a ver. También te guías un poco por la clase, como comentaba antes Luis, por la línea de acciones que hacen. Tiene que ser una blogger que más o menos esté en consonancia con tu marca, con lo que tú haces, con un poco lo que tú estás vendiendo. Nosotros, en nuestro caso, sí que es cierto que hay muy poquitas bloggers, en este caso femeninas, que hagan cosas gratis, esto lo sabemos. Y como tú decías, o se paga en producto,